. Yo se crió los milagros, porque en mi lecho de muerte que las abejitas estaban y me dijeron que Mi nombre es Anselma Chalé-Ewan, soy la guardián abeja melipona. Mi empresa se llama Cuchilcap y su nombre en español significa casa de las abejas. En mi cultura, la abeja maya, la melipona, es sagrada para nosotros. La miel, que es una miel también que cura, pero aparte ayuda a polinizar para que siga la vida en la tierra. Me inspira el universo, las plantas. La madre tierra, esa abejita. Cuando empecé mi negocio tuve muchas complicaciones. Pensando, bueno, tradicionalmente se ha dicho que solo la mujer es lo que se dedicaba a hacer en la casa. Qué bonitos ojos tienes, canta y no llores. En ese tiempo mi esposo decía, son tonterías. Tú no los puedes hacer. Pedimos a los hombres. Estoy muy orgullosa porque es la primera mujer aquí en la comunidad. Ella es mi hija Rosalía. Aquí trabaja conmigo. Estaría muy feliz si la gente supiera que desde un pueblo muy pequeño de México hay mujeres trabajadoras que hacen su parte por las abejas y el producto. Ya sobresalido, sobre todo, dar a conocer una especie que está en chileña de extensión. Sheet Trace me dará la oportunidad de exportar la miel. Yo tengo una conexión a ellas, si te das cuenta. Mis abejas me conocen por mi voz, por mi olor, por mi sentir. Yo cuando duermo sueño mis abejas. Cuando cierro los ojos siento el sonido, lo siento en el corazón. Yo siento que desde muy pequeñas los niños hay que enseñarlos a amar a la pobreza, sobre todo. Las abejitas y decir la importancia que tiene. Y está perdiendo también la cultura que tenemos. Un secreto de mi mamá es que ella en la madrugada sale a meditar aquí. Y pues yo la acompaño de vez en cuando. Me voy hacia el universo y pienso pues en todo lo que nos regala la madre naturaleza. En 2012 me operaron de colostomía. Y la doctora le dijo a ellos que yo no iba a vivir. Que solo un milagro me podía salvar. Estar en armonía con mis abejitas, conectarme con ellas. En esos momentos yo estoy hablando con mis abejitas. Si ellas me dicen que debemos de cuidarlas, sembrar más árboles, no seguir deteriorando el medio ambiente. Están en peligro de extinción. Y a que se acabe. Ellas, el mundo, ya no existiría por si no están ellas. Estoy muy feliz, muy contenta al saber que por nosotras las abejas mayas siguen todavía. No importan los obstáculos, no importan los dolores, las tristezas. Pero cuando uno tiene el amor hacia la naturaleza y ya está uno. Dios me dio la oportunidad para estar aquí. Mi alegría. Chau. Chau. Gracias por ver el video.